Blau, nada más, dice Que ella es la más buena, la que me mantiene en fe Salen las caderas, que el morena cuando baila me envenena Me destrozan las caderas, que el ligera Mamacita es que estás buena, cuando baila Hasta la disco se desordena, mamacita es que estás buena Baila conmigo, baila, baila conmigo, baila Bella morena, ven baila, que tú estás rica Ven baila, eres la envidia de la anima Baila conmigo, baila Baila conmigo, baila Bella morena, ven baila, que tú estás rica Ven baila, eres la envidia de las demás Baila conmigo, baila Bella morena, ven baila Eres la envidia de las demás Baila conmigo, baila La envidia de las demás, por eso ellas te critican Por ser la más exquisita, entre todas las favoritas La más bella y la más bonita, mamacita Tú estás rica, por eso ellas te critican